Queremos hacer una invitación, pero más que todo que se apasione, porque este sábado 16 de noviembre tenemos una convención de liderazgo en la iglesia, donde todos vamos a estar conviviendo, recordando, viviendo ese momento de unirnos como líderes, como pastores, como supervisores, para que todos sigamos edificando nuestra vida, sigamos apasionando, sigamos sirviendo, para que la obra del Señor siga adelante hasta que Dios nos dé la vida. Convención de Liderazgo Elim 2019. Pasión por la causa. Sábado 16 de noviembre, 4 de la tarde. Auditorio de Misión Cristiana Elim San Salvador. Predicador Pastor Mario Vega.